La danza de las amazonas forma parte de las nueve danzas perdidas que tiene Jiquilpan junto con la de los reboceros. Esto debido a que desde los años 80 dejó de bailarse. Este 10 de diciembre se cumplen 100 años desde que se bailó por primera vez. En esta danza se representan a mujeres guerreras y tuvo su origen de un número de circo que había visitado Jiquilpan a principios del siglo XX. La danza salió por primera vez cuando se consagró el santuario de Guadalupe que es donde ahora está la biblioteca pública. Y hay fotografías, hay una fotografía que me proporcionó la señora Sara del Río con las que serían las primeras chicas que bailaron la danza de las amazonas. Y entonces ahí trae la leyenda que dice danza de las amazonas, bailada durante las fiestas de la Virgen de Guadalupe del 10 al 12 de diciembre de 1919. En lo que respecta al vestuario, las mujeres visten una falda roja de pastelones, una blusa amarilla y un cinto ancho de villa grande. También utilizaban gorros dorados con plumas de avestruz, zapatos de tacón pequeño con correa y llevan consigo una espada y un escudo en el brazo. Dentro de la danza también hay cánticos que la caracterizan y estos hacen referencia a aspectos patrióticos y religiosos referentes a la independencia. El canto con el que inician hablan de los héroes de la independencia, es decir, vamos pues soldados a luchar, defender a nuestra patria porque es nuestro deber. Y dicen al final, viva la libertad. Hablan de morelos, hábiles hemos de ser como morelos para despatriar a los enemigos de nuestra nación. Y es cuando dicen viva la libertad. Y el canto final es como más religioso porque solo dicen viva, viva al rey soberano, viva nuestro salvador. Estas danzas fueron presentadas nuevamente en el 2011 de manera simbólica, esperando que volvieran a bailarse como hace más de 20 años se hacía. Sin embargo, no se ha logrado que alguna institución o grupo se encargue de esto. Esperan que este próximo 10 de diciembre, durante la conmemoración de esta danza, también se tome la batuta para que año con año se sigan bailando, preservando así esta manifestación cultural propia de los jiquilpenses. Reporto para Meganoticias, Verónica González, Cámara Ricardo Ábalos. Gracias. 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 Gracias.